youtube ah soy amigo oye de que decir digo esta vida es para chetapum de esta ronda una chica que se llama princesa sube reina de amor digo amor reina de la magia de esta ronda vamos a echarle un vistazo a todos los y da a ver no ese no corre aca bien ahi esta no se que no no se no se que ah maldita sea bueno no se que significa mire me separe de de flash ahora tengo otro novio se llama rink sofia espera que te guste mire para superi pint o quien quede un dibujo para superi pint que salio un poquito pero espero que te guste bye desde el que nació rink rink no se que no es el el un 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 el un 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 Reynbo Power Pichesa Sweat Amor Reina de la magia Compartió la foto de Cistitor Sorpreza Félame No se de qué es El huele Uuuuh Que paricona A mi no es Yo Jin Y yo Y yo Y esta porquería está Al fin lo terminé Mi mamá apareció En la tele Ay Para mi Mi hermano Oh my god Esto es un par de la sexuera Te casaría conmigo Siiii Había un pelotude Papá quería comer Un pelotude Un pelotude Un pelotude Un pelotude Yo y mi novia Un pelotude Un pelotude Mi mamá está En un juguete Pues esa no es tu mamá idiota Que tal es mi familia Una mierda A tu familia Ah Hay una pelota T- M- 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 Yo y mi novia Ay Y si Y si Oigan T- No, no estoy pero pobreza, no puedo usar a ver, para que me... pongo la zona no me abierto porque estoy en mi cama yo, el rey el rey la reina, no el rey la hija de... bueno todos mis amigos y amigas pues sabes que vos decís que Chita es tu amiga pero no lo es mentís que es tu amiga solo le robas un novio y ya sabes que él no es tu novio vos te lo robas eh después en... después en otro video voy a hacer un video con ella a ver, jeje, busquen esta Elsa la pinte ella no la pinta a ver usar los comentarios no quiero comentar nada es una copia yo puse en otro video a ver ella no lo hizo ni le... lo hizo yo le puse es una copia ahí dice mis quince años quince años quince años suerte no 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 me gusta enojarse si yo en no 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 me encanta sera no si yo me encontré j unas cuantas fotos y en una página no se como se llama que dijo una youtuber dijo que ahi habia unas chicas y me estollas las palabras esas cosas a mi no me da lastima que lo quieras y te lo extrañas tu parecido porque no me importa ninguno aunque no tome ni un poco me importa nació el 14 febrero 14 estoy feliz osea 10 a ver cuantos años tiene yo tengo 10 10 12 osea a ver 14 febrero 2014 no bueno entonces yo mas grande que ella no dígame 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 por que no no se si Ah, sí, se nací en 2014 Miren El 14 de febrero de 2014 Bueno, después, como les dije Voy A A ¿Qué iba a decir? Voy a Voy a hacer un video corto Bueno Nos vemos en otro video Voy a estar Voy a terminar con el video Con Una foto De Chita Pau No, Chita Pau De suerte Una reina de la magia Ahí Voy a sacar la idea O sea, voy a Voy a Voy a Ahí a terminar la idea Y después Así, Chita Pau Está en Facebook Y mira Esto Bueno amigos Si no me ha gustado Espero que les haya gustado No sabían Que yo soy Los videos Todos Los fin de semana Y de las Todas Tremalos Nos vemos en otro video Voy a hacer Yo soy Laura Torres Bye Chita Pau